Música Cordial saludo a preciados estudiantes, les habla Ivonne Caixó González, la coordinadora de trabajos de grado y de proyectos de programa de administración financiera. Los invito para que hablemos sobre algunos lineamientos y recomendaciones para la elaboración de trabajo de grado en el programa de administración financiera Plan 302. Antes de comenzar, quiero compartir con ustedes una frase de Sam Ewis, dice lo que cuenta no es la cantidad de horas que dediquemos al trabajo, sino la calidad que desempeñemos en esas horas. Eso porque desde la dirección de programa, los docentes y la coordinación de proyectos, queremos unos trabajos de calidad. Ustedes se encuentran actualmente en la fase 3, es decir, la fase de proyecto final. Ya han pasado su fase 1, que fue la presentación de la propuesta. La fase 2, que fue la presentación del anteproyecto en el espacio académico emprenderismo. Y nos trae hoy a mirar cómo será el proceso para hacer mi trabajo de grado en la fase final. Para la presentación del proyecto en la fase final y la sustentación del mismo, tenemos un cronograma de acompañamiento. Se les ha asignado un docente director de trabajo de grado, que va a estar acompañándoles el proceso. Es un cronograma por cada centro de tutoría. Las fechas que diferencian el cronograma son las fechas de sustentación. Y les voy a explicar cuál es la dinámica del cronograma. El cronograma tiene las fechas previstas para la entrega de avances de su trabajo, comenzando por la entrega de los objetivos 1 y 2 de cada uno de los temas de trabajo de grado. Es decir, por ejemplo, en diagnóstico estratégico, los estudiantes en junio 10 deben entregar el avance de sus objetivos 1 y 2. Es decir, el objetivo financiero que es para el diagnóstico estratégico. O en el caso de valoraciones de empresas, el objetivo 1 y 2 corresponde a la parte administrativa y a la parte de evaluación de los riesgos. Seguidamente, en julio 10 harán la segunda entrega, que es la entrega 3 y 4. En agosto 10 harán la entrega del objetivo 5 para los trabajos que tengan 5 objetivos. Serán esas fechas. Algunos trabajos solamente tienen hasta 4 objetivos, entonces van a tener hasta agosto 10 para poder formular o ajustar el objetivo 3 y 4. Y finalmente, pues hay una fecha de entrega final del documento, que es agosto 24. En adelante ya viene el proceso de revisión, tanto del asesor para poder hacer la entrega definitiva, la coordinación de proyectos y hay unas fechas establecidas de revisión de los jurados. Se le asignarán 3 jurados, los jurados revisan el proyecto entregado por su director de trabajo o asesor y ellos devolverán esos ajustes. Luego, cuando el jurado emita un concepto preliminar, los estudiantes deberán hacer las sugerencias o las correcciones emitidas por el jurado. Finalmente, el jurado revisará si los estudiantes tomaron en cuenta esas revisiones y se les enviará y se les notificará vía correo electrónico desde la coordinación de proyectos un horario establecido para la sustentación de cada uno de los grupos. Queremos compartir algunas preguntas frecuentes que hacen nuestros estudiantes a través de la plataforma de trabajo de grado o a través de asesorías telefónicas o de las visitas que se realizan a los centros de tutoría, que además las respuestas están dentro del protocolo de investigaciones para la presentación de trabajo de grado. Entonces, esas preguntas, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tiene para sustentar el proyecto? Todos los estudiantes, una vez se les ha remitido el horario con el cual van a presentar su proyecto y se les ha aceptado el proyecto para sustentar, tendrán 20 minutos para hacer la presentación. La presentación consiste en hablar sobre los objetivos, ya no vamos a tocar el anteproyecto porque ese ya se sustentó, sino el desarrollo de los objetivos de trabajo de grado. Y el jurado tendrá 10 minutos para formular preguntas. Las preguntas formuladas por el jurado van a tener relación a la elaboración de esos objetivos que ustedes dejaron por escrito en su trabajo. ¿Existe una plantilla para la sustentación del proyecto? No. El programa no tiene una plantilla porque quiere que sus estudiantes son creativos para presentar sus trabajos. Sin embargo, hay una plantilla institucional que está en la pestaña de ambientación de la plataforma y pues se les recomienda esta para que la utilicen los que quieran. ¿Dónde y cuánto se sustentan los proyectos? Los proyectos serán sustentados por primera vez en cada centro tutorial, en las fechas establecidas en los cronogramas por centro de tutoría. A su vez queremos aclarar que es responsabilidad del centro de atención tutorial la logística para la sustentación. Cuando hablamos de logística nos referimos al espacio físico y a los equipos o materiales que se necesiten para las sustentaciones. ¿Existe alguna exigencia para la presentación personal? No. El programa no establece una norma o exigencia de presentación personal, pero le sugiere que esté bien presentado o de forma casual. Es decir, para los hombros que no vayan en pantalonetas, en chanclas, no en tipo playero, sino bien presentado con pantalón, camisas, zapatos. Y para las niñas tal vez que el maquillaje no sea excesivo, el vestido no muy corto, bien peinadas. Y esa es como la forma casual de presentar tu trabajo. Si mi compañero no aprueba la sustentación, ¿qué se hace? Los estudiantes que no aprueben en primera instancia, las fechas programadas en el cronograma, esos estudiantes quedarán aplazados y se les convocará nuevamente a una sustentación. Cuando los estudiantes quedan aplazados, se les convoca nuevamente, deben desplazarse del centro de tutoría hasta la universidad sede en Armenia, porque ya no se les envían los jurados allá. Entonces, el estudiante quedará aplazado, tiene una oportunidad para poder presentar nuevamente su trabajo y se les convocará en un periodo de entre 8 y 10 días por lo menos. Y si después de esto, cuando usted venga a Armenia, a la sede, vuelve y presente su trabajo con los mismos jurados que ya había estado anteriormente, no aprueba en segunda instancia, pues debe comenzar nuevamente el proceso. Cuando hablamos de comenzar nuevamente el proceso, estamos hablando de entregar una idea, la coordinación de proyectos, luego realizar el anteproyecto y finalmente comenzar el desarrollo de ese anteproyecto. Si quedo en continuidad, ¿debo realizar algún pago de matrícula financiera? Los estudiantes que tienen continuidad académica pagarán el valor correspondiente a la continuidad que de acuerdo al Estatuto Estudiantil es el 30% correspondiente al valor de la matrícula. Además, pues debe informar al programa de administración financiera para que le pueda hacer la gestión del recibo de la continuidad. Así mismo, una vez ya haya cancelado sus derechos de matrícula financiera, debe comunicarse con la coordinación de proyectos y debe también establecer comunicación con el asesorio asignado inicialmente para que pueda culminar su trabajo de grado. También queremos compartir algunas recomendaciones para la interacción en la plataforma institucional. Primero que todo, recuerde que el proceso de trabajo se va a realizar a través del recurso de apoyo, trabajo de grado virtual. Para lo que le recomendamos específicamente, revisar la pestaña de ambientación, donde usted va a encontrar el protocolo de investigaciones del programa, el cronograma de trabajo de grado, va a encontrar las normas APA institucionales con las que se presenta el trabajo de grado, va a encontrar esta presentación, además va a encontrar una guía general de lo que es el trabajo de grado y va a encontrar unas recomendaciones para la entrega de sí final. Eso va a encontrar en la pestaña de presentación. Como segunda recomendación, queremos especialmente que ustedes como estudiantes establezcan una comunicación constante por la plataforma con su director de trabajo de grado mediante el foro de dudas e inquietudes o de asesorías. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que algunos estudiantes dicen no, es que mi asesor no me contesta, mi director no me contesta. Y cuando la dirección de trabajo, la coordinación de trabajo de grado o el director del programa verifica, podemos en muchos casos pues detectados que no hay establecida una comunicación por el foro de dudas y pues quedamos sin poder hacer mucho por el estudiante y tenemos que confiar en lo que el docente nos diga. Tener presentes las fechas de entrega de las actividades en la plataforma, aparte de la pestaña de ambientación, está diseñada una pestaña con cada uno de los temas de trabajo de grado. En esa pestaña usted va a encontrar los recursos, entonces, es decir, estos recursos son unos documentos elaborados que son la guía general de trabajo de grado. En esa guía general usted encuentra las actividades que va a realizar, los entregables que debe hacer por cada avance y cómo lo debe entregar, formate Word, norma ZAPA y en cada entrega que debe elaborar hasta que termine su trabajo final. Y está el documento guía para el desarrollo de trabajo de grado, para la elaboración de trabajo de grado, que es donde usted se puede guiar objetivo por objetivo qué se le pide al estudiante que desarrolle. Por ejemplo, en el caso de los diagnósticos estratégicos se le pide en el desarrollo del objetivo específico número uno, que es la caracterización de la empresa, pues se pide todo lo que tiene que ver con la empresa, los socios, toda la parte de misión, visión, objetivos, la caracterización de la empresa en el entorno y así sucesivamente con cada objetivo específico se le explica al estudiante en esta guía que debe entregar. Y finalmente queremos hacer un llamado a seguir el conducto regular. El conducto regular es siempre, siempre establecer esa comunicación con su director de una manera cordial, de una manera respetuosa sobre aquellas dificultades que se presenten. Seguidamente, si el director pues hace caso mismo a lo que el estudiante dice, pues está la coordinación de proyectos y finalmente está la dirección de programa. Adjunto, también van a ver mis datos de contacto desde la coordinación de proyectos. Actualmente soy yo, es Ivón Caicedo González, mi teléfono es 315-417-8667, el correo electrónico es y estoy disponible los martes de 2 a 6, día telefónica, miércoles y jueves todo el día y a través del correo electrónico pues permanentemente. También les hago pues una sugerencia de establecer un horario de asesorías con el docente, con el docente asesor o director de trabajo de grado. Recuerden que nosotros somos docentes, tutores, que trabajamos los fines de semana, sábados y domingos y que descansamos el lunes como compensatorio de trabajar ese sábado y domingo. Entonces muy respetuosamente pues manejar esos horarios de asesoría. Todo lo anteriormente dicho pues está basado como referencia en el protocolo de la presentación de trabajos de grado de la administración financiera, un documento que fue avalado en Consejo Curricular en el año 2015 para el Plan 302. Muchas gracias y la coordinación de proyectos como todos los docentes del programa estamos atentos y dispuestos para nuestros estudiantes.